Santo es el Señor, digno de alabanza, a Él el poder, digno de alabanza, a Él el poder, digno de alabanza. ¡Osana, osana! 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 Y todos los santos cantamos para ti Bendito es el que viene en el nombre del Señor Y todos los santos cantamos para ti Hosanna, 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 Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna